Bienvenidos una vez más a otro video review en este querido canal con una película que creo que ha sido de las más polémicas de los últimos tiempos por todo el tema racista y woke barra progresista que la envuelve, The Little Mermaid o La Sirenita. Y aunque tiene unos cuantos días de haberse estrenado, creo que apenas unos 4 días, se siente como una película que ya lleva años de haberse estrenado por el revuelo que ha causado en redes sociales y todo el mundo como ha hablado de ella, pero para hablar de esta película primero tenemos que hablar de la original o más bien la primera de Disney que fue en 1989 en donde todo el mundo estaba contento porque La Sirenita era caucásica y pelirroja. Y tenemos que comenzar hablando de la historia de esa película. Tengo que decir que la parte, bueno, toda la parte que envuelve lo que es bajo el mar, como dice la canción, es bastante interesante y tenemos también aquí lo que es el personaje de Ariel, un personaje que se siente atraída por el mundo de la superficie a tal punto de que se enamora, entre comillas, y ya iremos al punto de por qué, entre comillas, con un hombre de la superficie. Y bueno, ella quiere abandonar ese mundo, bueno, su mundo submarino para ir a vivir en el mundo de la superficie. Y aquí tenemos también la contraparte de Ariel, que viene siendo Úrsula, que viene siendo para mí una villana bastante interesante, puedo decir. Una villana que da el pego como una villana que puedes respetar, aunque es dudoso varios aspectos de ella, como por ejemplo, ella es un pulpo, un pulpo que tiene magia, pero ella no puede utilizar esa magia a su antojo, sino ella puede utilizar esa magia como para, no sé, para hacerte humano o para, no sé, varias cosas más, como hacerte gigante, como transformarte en otra persona. Pero no tiene el poder para derrocar ella misma a Triton, lo cual es bastante no tan poderosa, aunque la hacen ver como que ella es muy poderosa. No sé si es la misma película que la restringe a ella, porque realmente no creo, porque ella tiene muchas pócimas, es bastante inteligente con lo que hace. Y no sé, siento que a ella como que la rebajan un poco en la película original. No estoy hablando de la adaptación ahora del 2023, no, sigo hablando de la película original, que siento que aunque ella se siente como súper poderosa, como que ese súper poder solamente va directamente como que en favor de la trama de lo que es Ariel y nada más. Yo creo que si ya se pusieron un poquito más las pilas, creo que ya hubiera, no sé, derrocado a Triton sin mucha pelea y sin tanto, no sé, porque piénsenlo, si Ariel nunca se hubiera involucrado con el mundo de la superficie, creo que Úrsula tampoco habría como que echado patas hacia adelante, o bueno, tentáculos hacia adelante con cualquier plan, porque ella simplemente estaba ahí de regordeta y comiéndose a bichitos y haciendo nada. Y no fue hasta Ariel que ella como que dijo, ah, mira, aquí puedo sacar un plan, porque simplemente yo estaba aquí haciendo nada con mi vida y mi existencia. Pero bueno, dejando el tema Úrsula, la cosa es que Ariel es la séptima, creo que es la séptima hija de Triton, creo que es la más bonita de todas. Y bueno, ella tiene un altar todo muy chulo de cosas de la superficie y ella se siente como que muy atraída a la superficie. Y bueno, en uno de esos encuentros con la superficie, ella se encuentra con el barco del príncipe Eric, que hablando de Eric, Eric aquí es un huérfano porque nunca se habla de sus padres. Él es un príncipe, pero ya directamente es un príncipe y ya, un príncipe, pero nunca hablan de sus padres. La cosa es que su barco se va al chorizo y Ariel lo rescata y me encanta que es un mundo que creo que pasa en un mundo real. Y Ariel lo lleva hacia una, bueno, lo deja en una orilla de una isla que específicamente es la isla donde está el castillo donde él vive. Como que es mucha coincidencia que todo pase, pero bueno, es una película animada, es Disney, no voy a decir como que bueno, ella estuvo viajando de isla en isla hasta encontrarla adecuada. No, simplemente lo dejo ahí y bueno, la película dijo que aquí vivía él. La cosa es que este sujeto quiere encontrar a esta chica que lo salvó por su voz. ¿Qué pasa? Aquí Ariel quiere, bueno, quiere ir al mundo de la superficie y hace un trato con Úrsula para que, bueno, vaya a la superficie. Y durante tres días ella tiene como que enamorarlo porque si no, luego de esos tres días ella va a perder lo que son sus piernas y se quedará como con Úrsula como esclava personal. Directamente Úrsula acepta el trato, pero, pero le quita su voz y ella ya no puede hablar, lo cual es un poco estúpido porque realmente yo entiendo que quieren hacer la referencia de que sí, el canto de las sirenas y todo lo demás, pero es que realmente Ariel no sabemos si, bueno, sí, sabemos que ella sabe escribir, pero tampoco ella hace un intento de comunicarse con el príncipe Eric cuando ella está como que viviendo en el castillo. Comunicarse aunque sea por escrito, ella es como sonrisas y malas caras y ademanes y no hacen mucho realmente como para, como para solventarla, dejándola ya un poquito torpe en ese aspecto, pero bueno, creo que quizá la película quiera dejarla un poco torpe porque, bueno, son 16 años, no piensa mucho, pero aún así la niña también es un poquito, un poquito tonta. La cosa es que pasan estos, estos tres días y ella como que, bueno, no llega a concretar lo que es el beso porque Úrsula se interpone transformándose en otra chica que enamora o encanta al príncipe Eric y, bueno, tienen una pelea final ahí toda, toda bastante chula y, bueno, ¿qué puedo decir? Al final Eric y las sirenitas se enfrentan a Úrsula y, bueno, los buenos ganan. Sí, es un resumen bastante rápido de lo que es la película principal porque ahora tenemos que pasar a lo que es la película, digamos, adaptación live action ahora. Es una película 2023 live action donde Disney está sacando de, está tratando de sacar dinero live action ahora de sus adaptaciones animadas. ¿Y qué puedo decir de esta película ahora hablando live action? y tengo que decir que, y esto va a sonar un poco sorpresivo, pero a mí me gustó la adaptación de, esta adaptación que hicieron de 2023. Y sí, sé que muchas personas estarán como que, ah, ¿cómo te pudo haber gustado esa película? Esa película es, es bastante rastrera, es bastante bajo. Disney y su, y su wow, y, y, y tratando de cambiar la raza de los personajes. Y sí, sí, yo te entiendo porque yo era uno de los que decía como que, porque van a ser una sirenita negra y, bueno, ya con, con el paso del tiempo y los memes como que, como que dejó de importarme un poco y dije, bueno, yo quiero ver la actuación de esta chica para saber si es cierto que me hace todo ese hate y realmente entiendo que el hate más, el, perdón, el hate va más por la parte de que ella es morenita, para no decir la, la, la palabra N, y creo que toda, todo, todo el lío va por ahí porque realmente Halle Bailey, creo que es su nombre, se me fue el nombre ahora mismo de la cabeza, pero bueno, esta actriz es muy buena y es importante verse la original con la adaptación una tras de otra para tú entender mejor lo que es el personaje. Algo que me gustó mucho de lo que es la historia es que yo me queje mucho de lo que es la historia original porque luego de que ella se hace humana, luego de que Ariel es humana en la original, pasan como 20 minutos y la película acaba, o 15 minutos y la película acaba y todo es como que muy, muy rápido, muy rápido, muy al punto, muy tenemos que acabar esta película y te hacen un montaje y boom, ya tenemos aquí a Úrsula y el encanto y la pelea final y ya acabamos la película y todos felices para siempre. Pero algo que tiene bueno el live action es que se toma su tiempo para desarrollar esta, esta relación entre Eric y Ariel, porque si te das cuenta que en la original esta niña, se enamora y para mí lo que tiene es una calentura de turno, porque cómo es posible que, no sé, yo te veo hoy y ya los tres días yo te amo y te quiero y te adoro y como que, ah, y nos hacen un montaje que realmente a mí, yo no me lo creo que esa niña esté enamorada, yo creo que esa niña está ahí para quedarse con toda la fortuna y luego dársela a Tritón, no sé para qué, pero bueno, yo me acabo de inventar eso, pero no sé, no me cuadra mucho que como que en tres días, sí, es una película animada, no hay que ponerle mucha atención, dirían las personas, pero bueno, es una película que también hay que buscarle la lógica para tratar de entender mejor y tratar como de empatizar un poco, porque realmente yo no empaticé con ninguno de ellos dos durante la película animada y sí, es una película que, es una película de culto, es una película que a todo el mundo, millones de personas quizá les gusten, que crecieron viendo esas películas, pero yo aquí, yo siento como que la película live action hizo mejor trabajo tratando como de tú empatizar entre Ariel y Eric y para mí eso me gustó mucho, porque la película dura dos horas, quince minutos aproximadamente y la primera hora tú la pasas todo debajo del mar y luego la segunda mitad de la película tú la pasas todo en la superficie y creo que esa parte para mí fue un acierto que yo cuando terminé de ver la película dije ojalá, ojalá que todas, todos esos minutos extra que tiene la película live action sea para desarrollar un poco más lo que es esa trama en la superficie porque realmente se quedó debiendo mucho lo que es la película original y hablando de original tenemos que hablar también de los personajes ya contamos que Hailey Bailey y la serenita original que no sé quién fue que le dio la voz tengo que decir que algo que no me gusta de Hailey Bailey es el autotune que tienen las canciones y se nota mucho cuando ella recupera la voz al final que como que está, ya saben, cuando está cantando como que el Haaa y como que sientes como que hay un cambio de switch en cuanto a la voz de ella y a su voz como que bastante normal y siente como que oh, esto está sacado de un estudio y no está grabado directamente aquí en el set y se siente súper súper falso y realmente no, no me gusta mucho ah, perdón, tenemos que seguir un poquito en lo que, bueno, sí, vamos a hablar de los personajes y su relación con la historia porque hay cosas de la historia que tienen que ver con los personajes que cambiaron y que realmente no me gusta mucho como por ejemplo Sebastián Sebastián para mí tiene la mejor canción de la película original, sí la canción de Ariel de Part of That World para mí se quedó debiendo mucho el original, a mí no me gustó para, bueno, sí o sea, no es que no me haya gustado, pero siento como que como que le faltó emoción o algo, no sé yo entiendo la letra, entiendo que Ariel quiere sentirse como que parte de ese otro mundo pero, no sé, pero ahora cuando tú escuchas la canción de Hailey Bailey en la nueva adaptación es que a mí, o sea, a mí casi se me, se me no diré que me puse a llorar, pero me cautivó mucho más y yo entiendo, sí, que las vocales y la música y, bueno la magnífica voz que tiene esta actriz es bastante genial en comparación con la película antigua y creo que por esa parte hicieron un muy buen trabajo y volviendo a Sebastián, no me gustó no me gustó el cambio que le hicieron a Sebastián porque Sebastián en la original, él era un compositor del reino y aquí simplemente en el live action es un cangrejito que está al servicio del rey y ya, ya, o sea, no hace más nada entonces, en los momentos que tenemos canciones se siente como que muy fuera de personaje de por qué tú sabes cantar o tocar canciones y todo ese tema si tú simplemente eres un cangrejo que no se te ha visto como que un background de que tú sabes de música también la parte de que cuando Sebastián le canta a Ariel de que bajo el mar todo es mucho mejor y todo ese tema como tú quieras se siente como que tan extraño y yo entiendo que la hacen porque es parte de la original pero, ¿por qué cambiarle esa historia a Sebastián? si tan genial que hubiese quedado o sea, hubiera quedado mucho más orgánico que él supiese de música y todo eso para la parte de cuando Ariel está enamorando al príncipe Eric en la canoa esa y no sé, en esa misma escena que le está cantando a Ariel bajo el mar son escenas que cuando tú lo piensas mucho es como que ¿por qué? ¿por qué la cambian? es un poco un... algo que me chocó bastante porque yo quería o sea, no es que yo quería directamente pero se siente como que muy fuera de personaje que este personaje simplemente cante porque sí se entiende que Ariel cante porque bueno es una princesa es una princesa, no, perdón es una sirena y las sirenas tienen fama de que bueno por su voz se encantan y todo ese tema pero con este personaje por favor no otro personaje con lo cual tengo no problemas pero es un poco como que ¿por qué? es una de las hermanas una de las hermanas de Ariel que tiene un afro bajo del mar y yo digo ¿cómo un afro se sostiene bajo el mar? es interesante aquí se ve mucho lo que es un poquito la inclusión de Disney y por esa parte a mí como que me chirría un poco porque es como que sí, yo entiendo que tú quieras tener como que diferentes etnias dentro de la misma película pero cuando tú ves que yo creo que es la primera de las primeras escenas de la película cuando tú ves esta chica con un afro que se siente que es un afro, afro, afro que no está mojado es como que ¿qué tú haces ahí niña? ¿qué tú haces ahí? que ni siquiera se le mueve como que si estuviese, no sé, bajo agua o algo no, está ahí tieso duro esponjoso ¿cómo? ¿cómo tú sostienes eso bajo el agua? ya las otras hermanas es como que bueno también me da igual Javier Bardem como tritón me quedé no sé no sé yo siento como que este personaje estaba como que actuando en una pantalla verde donde no veía nada y no sé no me da como que ese porte de un hombre como que poderoso yo simplemente vi a Javier Bardem con unas cosas falsas pegadas en la cara y como que listo este ya es el personaje y se acabó y hablando de CGI o CGI tenemos que hablar de el ambiente de lo que es bajo el agua y bueno bajo el agua en la adaptación y en la original que creo que en la original yo entiendo yo entiendo sí que es todo más colorido y es como que para niños y todo el tema pero en la live action es todo bastante no diría que pobre porque hay muchas escenas que tienen mucho colorido y tengo que decir que para defender un poquito lo que es la parte de live action que yo entiendo que no sea tan colorido porque yo entiendo que debajo del mar no hay tanta iluminación como para tú decir ok vamos a hacer toda esta parte colorida si tienen muchas partes con muchas sombras pero también entiendo por qué lo hacen porque Disney está tratando de hacer estas películas como tipo realista aunque realmente se ve un poquito como que pobre en cuanto a escenografía entiendo también que pudieron hacer algo mucho mejor con eso y creo que me desvié de las visuales a personajes y me faltó un personaje por hablar de él que es Eric Eric en la película original es un chico un poquito tonto directamente porque él conoce a Ariel y dice como que wow eres la chica que sí eres tú tú hablas y ella le dice que no claro voyendo la cabeza porque no sabe hablar o no puede hablar y él como que ah bueno no tú no eres la chica que me gusta entonces aparece Úrsula con la voz es como que sí eres tú eres tú la chica con tu voz pero bueno tú no te pareces en nada a quien me salvó y aún así es como que sí voy a casarme contigo sí aunque realmente yo sé se entiende que está como que hipnotizado pasa también en lo que es la la live action que pasa igual igualito es como que ah mira tú debes ser esa chica pero no tú no hablas así que tú no puedes ser la indicada aún así es un poco chirría un poco porque realmente ellos se pasan casi tres días juntos haciendo no sé aventuras y hablando y todo todo ese tema y realmente como que venga esta chica y como que porque el príncipe a diferencia de la original el príncipe como que tiene un poquito más de cerebro no está como que todo en modo momia modo zombie no él habla y habla con las demás personas y como que él se ve como que más confundido entiendo que la primera él está totalmente encantado pero aquí él está un poquito más confundido y está haciendo las cosas como porque porque tiene como un impulso pero tiene como que un poquito de cerebro y no es hasta que bueno Hayley recupera la voz y bueno Ariel no Hayley Ariel recupera la voz y ya como que él se le quita la idea de que pum ah ok ya no 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 estoy enamorado de ti estoy enamorado de esta otra chica ok algo también que creo que sobraba mucho en la película que no sé por qué le agregaron creo que para hacer tiempo fue la canción de Eric ¿por qué Eric toca bueno canta una canción ¿por qué lo hace? no sé creo que esa canción estuvo como que estuvo de más también realmente me la peló esa canción ni más ni menos yo realmente bueno son decisiones de la película entiendo que es para dar un poquito de agregado más y más capas al personaje que realmente creo que no lo necesitaba y bueno esa es otra otra parte que realmente no me gustó mucho ahora bien en cuanto a la trama se supone que Ariel tiene que besar al príncipe bueno no no el príncipe tiene que besar a Ariel en menos de cuántos cuántos son tres días sí antes del atardecer del tercer día porque si no bueno Ariel se va a volver bueno ya saben el trato que hizo con Úrsula pero tenemos que en la original hay una escena en la que ellos están como en una canoa remando y hay una escena muy bonita muy chula un montaje de canciones y todo lo demás y el príncipe como que intenta besar a Ariel y él como que se detiene dice no no espera estamos como que muy adelantándonos a la situación y él como que se despega y por esa parte yo digo que se entiende ok es como que te conocí ayer y ya hoy estamos aquí como que en esta en esta canoa muy romántico y ya te quiero besar es como que muy acelerado pero hay algo más estúpido que ocurre en la live action y es que no es el príncipe que da como que ese acercamiento en esta escena sino que es Ariel o sea Ariel pudo acabar la película en una hora y 15 minutos 15-20 minutos aproximadamente pero no lo hizo por sus santos cojones y si lo digo así con todo el enojo porque yo me quedé como que porque si el motivo tuyo es besarte con tu verdadero amor para tú quedarte con él ella no lo hace teniéndolo enfrente que lo tiene o sea no entiendo que 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 pasó aquí con el grupo de directores que perdón con el grupo de guionistas que estaban ok vamos a hacer esta parte en la que ellos están en la canoa y Ariel se le va a acercar para besarle pero no lo besa teniendo en cuenta de que ese es el motivo de Ariel que ella que él lo bese a ella y ella no lo hace entonces para el segundo intento todo se va al carajo entonces que 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 tú eres tonta niña o que te pasa porque si tu motivo es besarte con el tú no lo haces si al segundo intento es que quieres hacerlo como que bueno la primera fue como que ay a ver a ver si él quiere y no ah bueno si él quiere acercarse entonces la segunda como que si lo quieres hacer es un poco tonto realmente esa 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 parte de la de toma de decisiones en cuanto a Ariel ahora bien saltamos directamente lo que es la la pelea final que algo que me chirría un poco porque si está en la parte está en la parte de live action y está en la parte de lo original es que Eric baja o sea Eric se da cuenta de que hay sirenas y hay una bruja vestida de bueno vestida no que es un pulpo y al único que no le chirría nada de que todo esto es tan extraño es a Eric todo el mundo en la fiesta se queda como que wow es una sirena o es un pulpo y él como que no si es una sirena yo soy trans species a mi me gustan las chicas que no son convencionales o sea se queda como que muy no sé le falta como que un poquito más de sorpresa lo que es su personaje también otra parte de lo que es el tercer acto ya que es que él Eric se sumerge para para atacar a Ursula directamente y no sé es una escena que yo me quedo como que si se entiende que es ficción y que él no puede lanzar una lanza así con esa fuerza bajo el agua y que él puede durar no sé cuántos tiempos bajo el agua sin respirar y todo ese tema pero no sé es como que bastante no dirá que tonto pero bueno no sé que tampoco que tanta profundidad haya ahí porque tampoco se ve como que muy muy profundo y ya en la en la última escena bueno no en la última escena pero ya cuando Ursula se hace como que gigante que ellos se quedan como que en la corona cuando ella está saliendo del agua que ellos él le dice dame la mano y luego cuando saltan al agua se sueltan de manos es como que ok entonces para para qué está eso aquí no sé son cosas que yo puntualizo que son como que son un poco como que están como que muy tontas en cuanto a decisión pero bueno entiendo que que en la película life action es así y que en la pelea final en la pelea final también otra cosa que chirría mucho es que quien perfora el riñón de Ursula es es Ariel en un barco ella está piloteando un barco recordemos que Ariel o sea Ariel conoció a Eric hace tres días sabe lo que es un barco porque hay muchos barcos sumergidos bajo el bajo el mar ahí que han encallado y todo lo que tú quieras pero como una sirena va a saber conducir uno de estos chismes o sea se entiende en la original que sea que sea Eric que salve a Ariel porque claro él es que él es él es navegante y sabe cómo conducir pero aquí esto es más por tema progresista de que bueno en la original era como que un hombre salvando a una mujer entonces aquí tenemos que cambiar las cosas de una mujer salvando a un hombre que realmente no lo vio mal pero la forma de hacerlo es lo que chirió un poco porque realmente Ariel no sabe cómo manejar unas cosas de estas y bueno Ariel hace que lo típico bueno no lo típico pero lo que todos sabemos ya que el barco le perfore a a Ursula y que directamente es lo que digo de Ursula Ursula es súper poderosa porque bueno ella tiene bueno tiene tiene el tridente de 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 tritón en ese punto y es como que me perforaron no tengo ninguna ninguna pócima o algo para regenerarme y me moriré aquí porque ya es 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 algo muy muy tonto sí en cuanto a musicalización creo creo que la creo que quedó un poquito empate pero en cuanto a gusto por canciones aún sigo diciéndolo en la original la que más me gusta es la de oh claro 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 me faltó un detalle bastante bastante loco que lo voy a mencionar ahora pero para terminar con la musicalización creo que en cuanto a musicalización la lo que me gusta más de la original es la canción de sebastian y la que me gusta más de la canción de la de la película live action es part of your world cantada por hailey bailey que es es magnífica pero hay algo que tiene live action que la original no tiene y es un rap un rap que lo metieron de la nada o sea como como tú metes un rap que realmente pensándolo así como que te descoloca mucho porque es como que porque tú metes un rap o sea es yo entiendo que es como ah sí la modernidad y todo eso todo eso pero no estamos en una época moderna estamos en los mil no sé mil seis mil seiscientos por ahí no sé realmente en qué año se transcurre la sirenita pero meter ese rap ahí y que también como digo que sebastian cante junto con 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 el ave esta es como que descoloca mucho descoloca mucho y también no quiten no quitándole también la la fama del rap y es que está cantado por aquafina aquafina también tiene un personaje aquí que es el ave esta y es como que como yo sé que muchas personas que le gusta aquafina y yo también soy una de ellas en ciertas cosas pero cuando yo escuché la voz por primera vez de este pájaro que puede sumergirse y hablar bajo el agua que tampoco se entiende por qué lo hace es como que como que es un poquito tonto si es un poquito tonto realmente no me gusta mucho la elección de aquafina en la película como este personaje queda muy bien pero no sé no sé como que hay partes que me gustan y otras que no pero esa parte del rap dije no 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 esa parte del rap no también como dije esa ave hablando bajo el agua es como que no sé por qué tampoco hicieron la escena de que ella salga a la superficie como que la roquita esa no no lo sé hubiera quedado mucho mejor no no entiendo también la parte del concierto y no sé muchas cosas ya me estoy quedando sin aire de tanto hablar de esta película pero bueno como adaptación para mí la primera o sea la original queda como un poquito debajo que la live action claro las dos no son buenas películas porque realmente en cuanto a historia porque la historia es como que muy simplona y como que muy simple muy sencilla claro es una película de disney no hay que ofrecer no hay que como que como decirlo esmerarse tanto en sus historias claro las historias de disney han cambiado mucho al igual que la animación tú ves esa película de 1989 con películas teores como que wow como avanzado lo que es la en términos de animación y en cuanto a historia también y como digo o sea los mismos los mismos errores que tiene la original los tiene esta lo único que puedo decir que es algo bueno es que realmente desarrolla mucho más lo que es la historia de la superficie y por esa parte creo que me gusta bastante porque realmente como digo Ariel tiene una calentura de turno en la original que es que no te lo explicas que también me van surgiendo cosas así mientras voy hablando aquí que también en la original dicen no perdón en la live action dicen que la gente de la superficie mató a la madre y hubiera sido genial tener como que esa escena de que realmente la madre murió ahí creo que hay una serenita 2 o sea animada creo que la hay pero no sé siento como que esta parte en la en esta live action hubiera quedado muy bien como de especificar de por qué Triton odia mucho a los humanos él dice que contaminan y no basura y todo eso pero realmente no tenemos como que visualmente claro de por qué él odia a la gente de la superficie sí mató a la madre pero no lo tenemos respaldado visualmente también que ah se me fue de la mente sí sí ya 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 caí que ellos dicen como que ellos en la o sea las personas en la live action las personas en la superficie son unos come pescados pero también tú te quedas pensando qué comen ellos ahí abajo porque si ellos no se comen a los suyos qué comen ellos ellos viven a base de algas que si que si es así o sea ok pero pero o sea para estar como como están y tener tanta población de sirenas es como que algo más tiene que haber por ahí a menos que ellos se coman que ellos se coman no sé humanos que se mueren que lo dudo mucho o los mismos tiburones que para ellos creo que son seres que son como no sé nefastos porque creo que no se llevan bien pero aún así como que te deja pensando qué comen ellos ahí abajo no sé eso es una pregunta que me quedé pensando y creo que que ya no tengo mucho más que decir sobre esta película creo que la sirenita live action me gustó por el desarrollo que le dieron a la relación de eric y ariel porque como digo en la primera está como que muy recortado entiendo el odio que tiene la película pero realmente creo que no se merece todo este hate que está llevando no diría que es una película sobresaliente pero entiendo que es una película que está decente que está que está normal como digo yo fui una de las primeras personas que estuvo ahí diciendo claro sin hate y sin nada de repulsión que por qué hacen una sirenita morenita si la sirenita realmente es un personaje que es caucásico y no sé yo soy partidario mucho de que realmente hay que respetar los personajes que los personajes que son creados como son y no cambiarlos de raza simplemente por un tema político o social porque realmente ahí tú le estás quitando parte de lo que es el personaje entiendo que hay personajes que quizá tú los cambias y como que se queden igual pero hay personajes como que están tan arraigados a lo que es la cultura social o la cultura popular que no puedes como que cambiarlos así de un día para el otro y puedes causar toda esta polémica que causa Disney que realmente Disney está siendo como que el principal puerto para todo lo que sea al igual que Netflix woke progresista y está como cambiando mucho las reglas de las cosas y eso realmente alerta mucho todas las personas que van en contra de todo esto y que realmente no se entiende por qué lo hacen sí hay muchas razones pero no vengo a hablar de todas esas razones simplemente es como que los tiempos cambian todo el mundo está como que buscando su nicho de comunidades ya saben a lo que me refiero y como que quieren sentirse representados pero realmente un cambio de raza no es porque te sientas representado realmente que a mí me guste Pinocho no es que voy a decir ok yo me siento representado como un hombre de madera no claro que no simplemente son son personajes y hay que creerlos como son personajes y también tenemos que respetarlos también tengo que decir que bueno añadiendole a todo esto que sí me gustó la película como dije no es no es como que sobresaliente pero quizá le daría un al original yo creo que le di un 7 7 creo que fue y esta yo le daría como un 8 aproximadamente lo que es el personaje de Ariel interpretado por Hailey Bailey ya cuando tú miras la película fuera de todo este panorama de lo que dicen unos dicen otros es como que ella hace un muy buen trabajo como Ariel hay personas que dicen no es que es que ella no sé como que no no la veo como Ariel y sí yo te entiendo no la veo como Ariel yo tampoco porque yo quería una pedido que me dieron una castaña básicamente y sí hay momentos que te dejan como que pensando como que es muy muy mal todo esto que está pasando agrego aquí esto aquí agrego aquí esto aquí que es el CGI de la película Ariel se ve una cabeza pegada una cara pegada a un cuerpo hecho en CGI y cuando tú ves ya lo que es como hicieron la película es como que tú entiendes el por qué realmente ya ella tenía un traje de CGI así como un traje tipo linterna verde para lo que es la película tampoco entiendo por qué no la filmaron directamente por lo menos de la cintura para arriba no sé si es porque querían como que aplanarle un poco más lo que son los pechos porque ya es como un poquito bustona pero no sé hay muchos fallos que tiene la película que también como digo son fallos que lo arrastra de la película original a esta y aunque pueden arreglar algunas cosas no es una película como que tan tan guau si la crítica como que la la deja un poquito por abajo pero a las personas en general les está gustando y es un poquito polémico por esta parte porque todo el mundo pensaba que esta película iba a fracasar y realmente está no fracasando pero tampoco está yendo como que tan mal como se esperaba y no sé como dije a la sirenita le doy original un 7 y a esta le doy un 8 realmente no creo que se merezca todo el hate yo creo que ya dije mucho no creo que me faltó nada hablar es una película que la podría ver de nuevo igual que la original es la primera vez que vi la original en este fin de semana porque no sé mucho de Disney pero realmente estuvo interesante y carismático y hablando de carisma también los personajes en la live action no tienen tanto carisma creo que la única que para mí tiene carisma es Ariel y no sé no sé ah bueno sí otra pequeña acotación los animales hechos en así tipo realistas le quitan toda la onda a lo que es la película pero bueno ya no no ahora sí creo que ya no tengo mucho más que decir y nada esto ha sido un review bastante largo ha sido un tipo tipo podcast así como desahogo pero bueno quería contar básicamente sobre esta película no 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 esperen 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 faltó otra cosa más Úrsula Úrsula por favor me estaba faltando Úrsula Úrsula para mí es un personaje que le dieron un upgrade porque a pesar de que ella es malvada a pesar de que ella es malvada le hicieron un poquito graciosa y por esa parte como que no sé me gustó más ese carisma como que como que tan 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 loco que le hicieron a ella aquí y no sé Lisa McCarthy creo que hace un papelón como como Úrsula que creo que también ella tuvo polémica por ese papel el maquillaje y bueno Úrsula para mí es otro es un acierto bastante bueno en lo que es en cuanto a a personajes ya los otros personajes que son como Flounder y no sé el viejito que está con con Eric que bueno ok le pusieron una madre a Eric también quien bueno aquí en esta película también dejaron claro de que Eric es huérfano como ya todos lo sabíamos y vino esta familia y lo lo adoptó y sorpresa también son son morenos que bueno se veía venir pero bueno ya hasta aquí realmente esta parte como que no tiene como que mucha relevancia pero tú entiendes por dónde va Disney haciendo estas cosas así que sí creo que creo que ahora sí lo he terminado creo que ya sí ahora sí ahora sí ya he cubierto todos los todos los aspectos es una película que sí puedo decirlo tranquilamente a mis anchas me gustó no le tengo hate está decente Disney para de hacer estas estas cosas de cambiarles personajes entiendo que Ariel les pudo salir bien porque bueno ok pero hay que calmarse un poco con esto porque la gente se pone un poquito molesta y ya hasta aquí lo dejo porque uff llevo mucho tiempo hablando así que nada espero que les haya gustado este este review like si te gustó escribe en los comentarios que te pareció porque yo sé que muchas personas que van a estar en desacuerdo conmigo porque bueno es un tema bastante polémico nada comparte suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido disponible en múltiples plataformas digitales un enlace aquí en la descripción del video al igual que mis redes sociales y nada nos vemos en otro video que espero no sea tan largo que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.